Este domingo 20 de enero partió hacia Panamá la Jornada Mundial de la Juventud, el grupo de peregrinos provenientes de Alemania. Ellos participaron en una eucaristía en la Catedral de San Isidro del General, donde el Obispo Mons. Gabriel Enrique Montero se encargó de realizar la bendición del envío. Oremos, Dios Todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te aman y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan. Asiste a estos servidores tuyos que hoy emprenden esta piadosa peregrinación hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. De esta manera se hizo la bendición y la partida de esta delegación. ¡Suscríbete al canal!